El Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP presenta Nicaragua Empresaria Estimados televidentes de Nicaragua Empresaria, muy buenas noches, bienvenidos al programa de hoy. Más adelante, en el segmento principal de la entrevista, hablaremos de la respuesta rápida que ha dado el sector privado a los afectados por las lluvias generadas por la tormenta NEIT en el Pacífico Sur de Nicaragua, además nuestras gustadas y acostumbradas secciones. Les dejo el posicionamiento editorial de COSEP. Gracias por acompañarnos. La alerta amarilla que emitió el gobierno el pasado 3 de octubre ante la entrada en el país de la depresión tropical número 16, que luego pasó a ser la tormenta tropical NEIT, no presagiaba lo que íbamos a enfrentar los siguientes dos días en todo el territorio nacional y de manera particular en la parte sur del mismo. El viernes 5, tanto en COSEP como en el CCIE, iniciamos los contactos locales e internacionales con nuestros gremios. Lo primero fue obtener la información actualizada sobre el estado de las carreteras a través de los transportistas que las estaban transitando en Nicaragua y Costa Rica. Con esta información, establecimos contacto con las autoridades de ambos países para ponernos a la orden y de esta manera asegurar, con el intercambio oportuno de información, que no se crearan aglomeramientos en las carreteras, que impidieran no solo el traslado de personas y mercancías, sino de la ayuda que se requiere en estas emergencias. Aquí fue muy importante la intervención de las autoridades en asegurar la atención permanente en los pasos fronterizos en Peña Blanca, a través del establecimiento de desvíos en las partes dañadas de las carreteras, del ordenamiento del tráfico en los tramos en reparación, en proveer oportunamente los restablecimientos de agua y energía y en tener al personal mínimo necesario en las fronteras. Posteriormente, bajo la coordinación de COSEP, con el apoyo de nuestras organizaciones, entre estas ASOBAM, ASOMIF, CANATUR, CADUR, los miembros de nuestra Comisión de Turismo y propietarios de servicios turísticos de la localidad, nos propusimos trabajar en un plan que permitiera sumarnos a la limpieza y ordenamiento de San Juan del Sur, Tola y zonas aledañas, el acceso a financiamiento con condiciones especiales a los negocios afectados para su reconstrucción y un programa de promoción para asegurar la reactivación de estos destinos. Ese fin de semana, empresas adscritas a CADUR facilitaron a las autoridades municipales el uso de equipos para la limpieza y remoción de escombros. También están apoyando con un grupo de ingenieros y arquitectos para valorar las áreas afectadas a solicitud de las autoridades. El lunes, con la presencia de nuestras cámaras, en conjunto con las autoridades municipales y de INTUR, se sostuvo un encuentro con los dueños de negocios afectados. Desde ese mismo día, los bancos, a la cabeza BAMPRO, llevaron propuestas concretas para reestructurar y refinanciar con condiciones especiales a los clientes afectados para poder reactivar sus negocios a lo inmediato con capital de trabajo. Ese mismo día, las microfinancieras también se comprometieron con ofrecer programas de créditos inmediatos con garantías más accesibles, lo que fue cumplido los días jueves y viernes de esa misma semana, al poner a disposición de los afectados 30 millones de córdobas a través de una feria de crédito organizada en las instalaciones de la portuaria, con la presencia de mi crédito, FDL, Fundeser, Adin y Fudemi. En materia de promoción, hemos estado impulsando campañas a través de las redes sociales y medios de comunicación. Ya este fin de semana pasado, la mayoría de las playas estaban limpias y empezaron a recibir nuevamente visitantes. Importante resaltar que BAMPRO ya lanzó un programa de promoción para Rivas, en el que sus tarjetavientes cuentan con descuentos de 50% en los restaurantes de playa y en ferreterías y materiales de construcción y con pago a plazos en estadía en hoteles de playa. Los tres objetivos que nos propusimos, la limpieza, la reconstrucción y la promoción, ya están avanzados en sus procesos. Pero no quería dejar de mencionar el apoyo espontáneo de tanta gente del sector privado que también han dicho presente. La ayuda de la empresa privada a los damnificados ha sido enorme. Hemos conocido el apoyo de empresas como la compañía licorera y la compañía cervecera, colaboradores de Movistar, dueños de hoteles de la zona, de los asociados de Anit, de las empresas de bienes raíces presentes como Remax, nacionales y extranjeros, grandes y pequeños empresarios. Quiero destacar el trabajo de los buzos privados y pescadores que se sumaron a las autoridades en la jornada de limpieza y recuperación de una parte del total de 53 pangas y motores que fueron afectados. Nos entusiasma ver el compromiso del sector privado, tanto organizado como espontáneo, que en estos 10 días ha dicho presente ante el NEIT. Nos entusiasma aún más los resultados obtenidos en beneficio de los empresarios, de los damnificados y de las comunidades afectadas. Seguiremos presentes. Este ha sido el editorial de la semana. Fortaleciendo el empresariado, hacemos grande a Nicaragua. Fortaleciendo el Gesundheits Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo crear mi empresa? Sé que muchos de ustedes entienden el sentimiento del que les hablo. Por eso, si tienes una idea de negocio que podría ser una empresa de éxito, te invito a que te contactes con el Centro de Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua, donde te ayudarán a desarrollarla. Para más información, visita www.ccsn.org.ni. Tu idea puede ser la próxima empresa de éxito.